...dar testimonio de Dios, no de palabra, sino de obra... ...esta fue la invitación que realizó el arzobispo de Valencia... ...a los jóvenes que acudieron a la última vigilia de oración... ...en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Monseñor Osor animó a los presentes a realizar un encuentro directo... ...con Jesucristo, porque la libertad, la verdad, la dignidad... ...no son un concepto, sino una persona, Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de tener un encuentro aquí... ...en la casa de nuestra madre. Gracias, también, Señor, por poder hacer presentes aquí... ...a todos los jóvenes de Valencia. A los que creen como nosotros y a los que quizá están muy lejos de ti. Sabemos, Señor, que tú sabes entrar en el corazón de cada persona... ...cuando quieres y como quieres. Nuestra presencia ante ti... ...es para pedirte que entres en el corazón de todos los jóvenes. Que todos los jóvenes aquí en Valencia descubran la grandeza de tu amor... ...de tu misericordia, de tu perdón, de tu gracia... ...que se entusiasmen con tu persona. El azobispo soptó a los jóvenes a que a través de las obras del testimonio... ...den a conocer a Dios que ha tomado rostro humano... ...y que es el mismo, que aquí, en la Basílica, está con nosotros. Aquí, que nos ofrece todo lo que nosotros anhelamos desde el corazón. Cabe destacar que los asientos de la Basílica de la Virgen... ...fueron retirados para que todos los jóvenes que acudieron... ...pudieran caber sentados en el suelo de rodillas... ...para venerar al Santísimo que permaneció expuesto toda la vigilia. Las vigilias han ayudado este año a preparar la próxima Jornada Mundial de la Juventud... ...que presidirá el Papa Benedicto XVI el mes de agosto en Madrid... ...así como los llamados Días en Diócesis... ...que se celebrarán en Valencia los días previos del 11 al 15 de agosto. Que tengáis un verano en el que, de verdad, las vacaciones no sean para el Señor. No deis vacaciones a nuestro Señor Jesucristo. Al contrario. Metedle en vuestra vida. Haced algo. Haced algo por los demás. Y hasta siempre. Que este encuentro de oración le continuaremos y le seguiremos haciendo... ...si Dios quiere, en el curso próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!